La semana que comenzamos hoy volverá a ser agitada tanto en materia política como económica. Según José Luis Martínez Campuzano, estratega de City en España, dice que será interesante para el análisis, una nueva prueba para la economía y un momento de despejar dudas para los mercados. También contaremos con resultados empresariales, recordando que de todas las compañías que hayan publicado, el 63% de ellas lo ha hecho defraudando en previsiones. Leo Grochowski de Bank of New York Mellon dice que el mercado va a estar un poco revuelto en los próximos días, que los resultados serán más importantes que los sondeos electorales. Y nos dice que no descarta además un repunte postelectoral, gane quien gane, por el mero hecho de despejar incertidumbre y que lo más importante sería la posibilidad de llegar a un acuerdo en torno al fiscal Clift. Daniel Greenhouse de BTIG también espera un mercado agitado, aunque para él las elecciones del día 6 sí importan. Afirma que si gana Rumney, la Reserva Federal podría abandonar su postura complaciente. A los empresarios, por su parte, lo que más les preocupa es el fiscal Clift, un hecho que está reduciendo el gasto empresarial y que podría terminar incidiendo en el crecimiento. Para Dean Mackin, economista de Barclays, lo más importante sería que se alcanzara un nuevo acuerdo en política fiscal. De momento nos dice la referencia más inmediata el informe de empleo de este viernes, el descuento a la creación de 125.000 puestos de trabajo. De momento, Europa espera con caídas, recordando que hoy no tendremos la referencia de Wall Street, que está cerrada por el estado de alerta que ha provocado el huracán Sandy. Se realizarán únicamente las operaciones electrónicas. Esto es todo por ahora, les vemos luego con más información.